Como la amenaza gerencial, inversiones, el seminario, lo miden todos los trimestres. Y allí tenemos más. Hay dos cosas. Lo que nosotros hacemos como profesores es la exigencia de la universidad. La universidad exige lo mínimo, pero nosotros como profesores le damos más. En la maestría, todos los trimestres le di un curso, el mismo curso. Hay algunos cursos los mismos, todos los trimestres. Y dan los datos en el sistema. Esos datos, nosotros como coordinadores llevamos prácticamente menos de un año entrando. Porque primero estaba el sistema en la oficina central, dando práctica a los coordinadores, de los administradores, etc. Nosotros estamos comenzando ahora. En la práctica hay una cuestión que nosotros hacemos como profesores. Y lo que estamos comenzando en ese sistema es similar, pero aquí lo que presentamos es lo mínimo. Pero sí, como ustedes dicen, finanza 2, lo que nosotros ofrecemos, se ofrece, se evalúa todos los trimestres. Invenciones todos los trimestres. Finanza, aquí tenemos finanza 71-01, finanza cooperativa 1, por lo menos cada dos años. Y el programa del DDI no se evalúa cada cinco años. Ya lleva tres años y medio, ya hicimos la primera evaluación. Depende del programa. Como es un programa bien concentrado, así como el finanza, lo podemos hacer antes de cinco años. Y de hecho, nuestra evaluación está entre el Senado, en nuestro recinto ahora. Si es que, ¿cuántos años le toma un estudiante promedio completar el grado doctoral? Esa es una ciencia pública. Esa es una ciencia pública. Puede terminarlo. Muto real. Muto real. Muto real. Tengo estudiante ahora, igual que más cuatro años. y no son son entre si son 48 3 créditos de cada más puede que hay disertación 1, disertación 2 hay cursos que no y hay cursos elictivos que no pueden si interesa detalle del sistema www.metro.enter slash bba entonces la mayoría de las informaciones que nosotros tenemos para ese programa está en el webpage de la universidad tiene un webpage particular para el programa si me permite un poquito hay dos cosas importantes aquí que es el evaluación el avalúo que nosotros hacemos en el salón de clases versus el avalúo del programa ejemplo en mi caso sistemas de información pues yo lo que hago es que he hecho diferentes formas de evaluar ejemplo agarro un outcome y todos los todas las clases que se están dando se evalúen con ese outcome o he hecho otro las tres clases que se estén dando y entonces todos los outcomes de esas tres clases lo he hecho de las dos formas para entonces ver una diferencia y entonces buscar cuál sería la mejor forma de yo tener el pulso de lo que está pasando de forma tal que entonces poder recomendar qué sería lo mejor cuando nosotros alimentemos el TK20 cómo lo vamos a hacer y como coordinador yo podría entonces decirle a mis profesores mire vamos a hacer de esta forma que es la mejor forma y vamos a obtener más insumos que podemos después en la toma de decisiones tener la ventaja y eso es lo que vamos a implantar eso es en el salón de clases pero en el programa pues hay que esperar que todos los outcomes hay programas con 13 outcomes hay programas con 8 y hay programas con mucho más por tanto nosotros agarramos lo de 4 años 5 años porque tenemos que que darle tiempo para poderlo velar también y la regla de la universidad es igual correcto además lo que dice el doctor es verdad en el DEL acuérdese que no es sistémico es local por tanto ellos pueden acordar si quieren evaluarlo cada 3 años cada 2 años cada 4 años no pueden pasarse de 5 por la regla de la universidad pero cuando nosotros sistemas contabilidad finanzas de bachillerato que se dan casi todos los recintos tenemos también que esperar que ellos lo evalúen para entonces cuando nos reunimos sistémicamente poder comparar y hay que darle el tiempo para ellos ¿cuál? ¿en qué otra pregunta tienes? observación observación recomendación comentario chiles vamos a empezar el almuerzo ¿qué? 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 su asistencia aquí estamos asustando el almuerzo es en el primer día